De colores vistosos y únicos que los distinguían, eran los encargados de conectar los cuatro puntos del mapa de la sucursal, de nombres representativos que aún perduran en la memoria, evocando bellos recuerdos de nuestra Cali de antaño. Los buses de transporte público son también Cali Photo Fest. Hay más Cali para ver.